Una tarde que ya nunca olvidarás, llega a tu casa y se sienta a la mesa. Poco a poco tendrá un lugar en cada habitación, en las paredes y en los muebles estarán sus huellas, descenderá tu cama y ahuecará la almohada, los libros de la biblioteca, preciso tejido de años, se acomodará a su gusto y semejanza, cambiará de lugar las fotos, otros ojos mirarán tus costumbres, tu ir y venir entre paredes y abrazos, y serán distintos los ruidos cotidianos y los olores, cualquier tarde que ya nunca olvidarás, el que es barato tu casa y habitó tus cosas, saldrá por la puerta sin decir adiós.